Ya casi está amaneciendo Se me quiebra en mil pedazos hasta me tiembla la voz Y aunque la tenga en mis brazos siento paso a paso que aumente el dolor Y aunque la tenga en mis brazos siento paso a paso que aumente el dolor Porque tengo que marcharme, alejarme de mi amor Y aunque quisiera quedarme tengo que decirle adiós Adiós, adiós, adiós mi amor nunca me olvides mi neira Me llevaré tu corazón y te dejo mi alma buena Adiós, adiós, adiós mi amor nunca me olvides mi neira Me llevaré tu corazón y te dejo mi alma buena Marco Antonio Pobeda, el niño de las mil esperanzas Así rendida en mi pecho soy yo santo amargamente Me digo en san de reproche por Dios que esta noche quisiera la muerte Pierde sentido la vida cuando se aleja el amor Ya con la calma perdida y el alma partida llora el corazón Ya con la calma perdida y el alma partida llora el corazón Ahora que más la quería con todo mi corazón Se acaba la vida mía Ándale mi triste adiós Adiós, 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 adiós mi amor nunca me olvides mi neira Te llevaré tu corazón y te dejo mi alma buena Adiós, adiós, adiós mi amor nunca me olvides mi neira